Música ¿Cómo están ustedes? Hace poco en uno de estos clubes tradicionales de Valparaíso, en el club alemán, me encontré con un antiguo funcionario de aduana que me decía que me gustó esa entrevista que usted le hizo a Marco Enrique. ¿Y sabe qué le gustó tanto? Dije, bueno, llamémoslo nuevo, pero hagamos una entrevista de nuevo. Dile, le gustó tanto, mi amigo. Pero la verdad es que siempre para mí es un agrado tener gente interesante en su casa. Hoy día estamos con Marco Enrique, domíname. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias por la invitación. No se enoja la otra vez, se me anduvo enojando la última vez. Cuando le dije que su papá asaltaba a Marco, que usted me dijo, no, que lo estaban persiguiendo. Ya pasó esa calentura de ese día. ¿Eso fue hace mucho año o la última entrevista? La última entrevista. No recuerdo, yo siempre he estado muy orgulloso de los actos de mi padre. En general, en el contexto histórico. Yo soy un gran admirador de Miguel Enrique. Bueno, pero le voy a pasar la entrevista a lo que hicimos. Pero en el fondo, no quiero hablar de su padre, quiero hablar de su mujer. Bien. ¿Siente usted que hay una persecución a su mujer? Porque hay un cierto grado de preferencia del conocimiento suyo a través de ella en la televisión, con lo que pasó ella tapándole la boca a alguien para que no hablara contra el gobierno. Tengo que ser extremadamente cauto porque tiene un contrato, los canales tienen ejecutivo, jefe, y cualquier cosa que yo diga puede ser sacada. Entonces no hable, cambiemos de tema. Pero sí, una reflexión muy breve. Carece de lógica todo esto. O sea, nosotros somos conocidos como pareja por ser súper disciplinados en no cruzar las líneas. Cuando hay contratos, cuando hay líneas editoriales, cuando hay una función, un deber. Pero, ¿cómo va a ser que alguien de nuestro entorno, de nuestro entorno, esté dedicado a proteger a uno u otro bando? Nosotros estamos en la ruptura, sobre todo yo. Entonces creo que es injusto y carece de lógica, pero efectivamente me voy a saltar el... Cualquier cosa que pueda decir va a ser utilizada por la prensa, por alguno. Pero usted sigue casado con ella, ¿no? Sí, totalmente. ¿Con nadie? Totalmente. Tengo el anillo. Se lo muestro de la manera más elegante del juego. Claro, porque salió un video que vi, viral, que se yo, que usted salía en una... O se parecía a usted a un señor que se parecía a usted. Salía en un avión con una maquilladora exuberante como la Jane Manfield y usted estaba... Sí, lo vi. Sí, lo vio. A mí me encanta el fondo de lo que dice el video. Que haya competencia en Chile. No sea WOM, no sea WOM. Por eso, que le vaya bien ese... El truco de la empresa es que la nombremos, es el truco. Sí, ese es el truco. Da igual. Ojalá que lleguen para acá también. Pero ojalá, ojalá se produzca en Chile lo que no hay con las eléctricas, con las farmacias, con los supermercados. Yo creo que lo que ocurre en las telefónicas, en las telefonías, pueda ocurrir en otros mercados. Una verdadera competencia. Todo lo que es la tarjeta prepago del celular, para los que somos mayores, que estábamos condenados al teléfono fijo, con cargo fijo hasta el día de hoy. Esa revolución, entre comillas, de precios, que significa tarjeta prepago, es el mercado. La competencia. Es lo que no conocemos los enfermos con los remedios, es lo que no conocen los chilenos con las AFP. Es lo que no conocen. La verdadera competencia. Por tanto, en un país donde el 70% de las colocaciones bancarias la tienen tres bancos, con utilidades del 30%. Anda, haya o no haya bonanza, siempre tienen plata los bancos. Oye, yo lo miro a usted, ayer me gusta ver el canal Europa, el 401 del VTR, usted no lo ha visto, véalo. Me gustan las películas francesas, me gusta ver la televisión francesa. Usted parece un actor de películas francesas. Le ha cambiado, ya está, menos francesa. ¿Se acuerda cuando usted al principio hablaba con los francesas? Tan rápido su lenguaje. Pero ¿por qué no se dedica al cine? ¿No se da cuenta lo que pasa con la gente, con los políticos? A lo mejor usted es lento, yo no hablaba rápido. Usted estaba muy lento. Usted se está acelerando, mejoraba con los baños. Muchas gracias. Me lo han dicho, me lo han dicho. Pero es que la percepción de los políticos... Es trágica. Trágica, o sea... Solo está peor que usted un narcotraficante. O sea, el Chapo Guzmán y después viene usted, digamos. No, pero esa es la percepción general. No, lo veo así en la calle. Si se trata de... Usted su juicio lo arma desde lo que usted ve en la calle. No, no, no. De la encuesta, de lo que la gente en general siente en relación al mundo político. No solamente el caso suyo. Ah, perfecto. Porque la última encuesta que vi es sorprendentemente buena. Aunque puede venir una encuesta muy mala mañana. Yo le doy el valor que tienen que tener. ¿Te das ese valor? Le doy un valor, sí. ¿Qué valor tienen esas encuestas? ¿Sabe que hay una encuesta muy prestigiada que menciona espontánea? Espontánea. Aparece en el cuarto lugar Farca. A mí me parece a mí muy interesante eso. Porque va a evidenciar el verdadero debate de sociedad. Si se trata simplemente de actos o de proyectos de país. Yo lo que creo es que un presidente o una presidenta o un líder tiene que tener un proyecto de país. A mí me encantaría que eso pasara a la elección presidencial. Que sea la máxima competencia y que figuras de toda índole estén ahí. Desde el mundo de la caridad me encantaría. No quiero... No me lo... No, mire, señor Enrique. No quiero que entremos a esta cosa de que la elección presidencial, de que su discurso contra la AFP... No, quiero ir a un tema mucho más. Por favor. Usted cuando quiere ser un hombre de fondos le sale de su educación francesa y va a los temas. El tema de fondo es sociológicamente qué pasa en nuestro país. ¿Para dónde va este país? En que los políticos, la política desde la presidencia hasta el último político... Están desprestigados. Cuando uno ve, qué sé yo, los pillan. Entonces dicen, no, no, yo nunca lo he visto, lo he hecho ni lo volveré a hacer. O los pasajes... Le voy a decir una cosa dura. Su padre, su padre, su padre salió de un proceso, no porque se abriera el proceso, sino porque estaba prescrito. Entonces queda también la duda. Todo queda en la duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad para usted? Primero creo que en una sociedad en que el consumo de fármacos antidepresivos crece un 300% en 15 años, es una gran pregunta la suya. Porque está fundada no solamente en el desprestigio de los políticos, es una gran infelicidad que sentimos los chilenos. Una gran desconfianza con los vecinos, una falta de espacio público y de lo público, del vivir juntos. Aquí se llama Sálvese Quien Pueda. De eso se trata Chile. Así se construyó. No es así aquí al lado. No es así un poco más lejos. No es así en el mundo entero. En las sociedades desarrolladas... Diciéndolo en buen castellano, si puedo, te friego, por no decirlo como... Exactamente. No, hay un chiste que no puedo repetir, pero esta frase, el perro es mío y hago lo que quiero, no es así. El perro es sujeto de derecho y dignidad, pero es más grave aún. Ese chiste sí que es viejo, usted no es tan viejo como ese chiste. Es muy ordinario, además. Pero a lo que voy es otra cosa. La idea del otro, del vivir juntos, es el que está puesto en duda en Chile. Entonces, a mí no me sorprende que los políticos hoy día sean sujetos de desconfianza. También lo son los militares, los carabineros, la iglesia, las empresas. ¿Qué más le falta? ¿Los medios de comunicación? ¿Los tribunales de justicia? Dígame, ¿un vecino que esté contento del sistema judicial chileno? No, aquí lo que pasó es que se cayó a pedazos una promesa de la elite. ¿Y al fondo? ¿Para dónde va este país? Porque este país, por ejemplo, mire lo que está pasando en Brasil. Lo que hay detrás es un caso de corrupción relacionado con una gran empresa. Aquí en Chile, en lo que a usted lo mojó y lo moja a todos, sin contar lo que va a venir, las nubes que vienen, porque falta, abrió Soquimich, Penta, pero falta la nube del Angelini, ni la nube de los del río, la nube de bla, 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 que esos cayeron también plata a los políticos. Entonces, vamos a terminar en un Brasil, vamos a terminar en un Venezuela. Con mucho respeto, me están mezclando los temas, pero yo entiendo. Déjame abordar uno rápido. Yo creo que hay dos reflexiones pendientes en Chile. Uno es el tema de la economía. No se puede hablar de sociedad sin preocuparse también de la economía. Yo creo que la izquierda comete un error. Está todo el día en la agenda de distribuir los recursos, la justicia social, que es muy importante, pero también hay que hablar de la creación de riqueza. Y el Chile, al igual que Brasil, con tamaños distintos, enfrentan malas noticias en materia económica. Y yo le quiero decir con responsabilidad, habiendo estudiado el tema, que los próximos cinco años la economía chilena va a ir de mal en peor. Viene mal a la mano. Malo por los precios internacionales, malo por el modelo de desarrollo. Mire lo que pasó en Chile y va a volver a ocurrir. Estamos parados sobre una venta y extracción de productos naturales, recursos naturales. Punto. Todo lo demás es mentira. Es una economía de servicios que genera malos montos de sueldo y una economía exportadora que tiene tremendas cifras. Punto. Todos los demás no fabricamos bicicletas, no vendemos aviones, no fabricamos autos, no fabricamos mesas. Esto no lo fabricamos en Chile. O sea, quiero decir que en esta mesa probablemente nada se está fabricando acá. Este es primero un tema de infelicidad porque hay una pregunta que nos respondía por los políticos y la clase dirigente que ha gobernado 26 años. ¿Cómo se hubo...? Esto está hecho aquí. Aquí. Me retracto y pido. ¿A dónde voy, Rodrigo? Es que creo que el fondo es que hubo bonanza en Chile. Y es cosa de repetir la historia. No somos muy originales los chilenos. Somos igual a nuestros abuelos con el salitre. No farreamos la abundancia para cambiar el modelo. Pero, por ejemplo, sin perjuicio de estos efectos internos, ¿usted defiende lo que está haciendo este gobierno? Bueno, que muchas de las cosas que se están haciendo son las que usted ponía en su campaña presidencial y que a ojos de buen baquiano están mal hechas. Así es. Entonces, ¿usted defiende eso? Es lo mismo que decía en su campaña. No, no, no. Yo jamás habría hecho la torpeza que hicieron en Educación de no tocar los liceos públicos, de no haber puesto al gobernador de esta región al intendente a defender los liceos. No, no, no. Una cosa es que estemos de acuerdo con la presidenta hacia dónde apunto. No estoy nada de acuerdo por los caminos que han estado. Usted habría partido poniéndole recursos a los públicos. Hablemos de los dineros y la política, de la reforma tributaria. ¿Usted no le llama la atención que los bancos chilenos no fueron tocados una coma en la reforma tributaria? ¿No le impacta que el sistema financiero no ha sido...? Bueno, usted tiene una cuestión familiar con los bancos así que... Tengo una cuestión con mi papá, dice usted. Usted tiene una explicación con los bancos. Bueno, tengo, efectivamente. Le debo decir que fui educado con los diarios que mi papá asaltaba a esos bancos y debo decir con mucha responsabilidad y para que no sea caricaturizado que creo que, francamente, el sistema financiero chileno conoce un nivel de concentración, una falta de competencia y un orden de ganancia que no ayuda a la economía. Un pequeño y mediano empresario va al paraíso o de Temuco para que se diera un pequeño crédito para pagar muchas caras de la gran empresa. Pero vamos a la relación... Porque usted... Termino sobre el tema del camino. A usted se le acusa que a usted fue las platas que le pasaron, etcétera, en su campaña. A usted, a su papá, a otros eran platas de la derecha y que usted era el candidato de la derecha para que no saliera Freddy, para que saliera Piñera. Entonces... Lo divertido es que también me dicen... Perdona. Pero no, pero no importa. La otra caricatura es que soy de extrema izquierda y que soy un peligro para Chile. O sea, perdón, he leído editoriales de diarios que me ponen a mí como el fin de la historia. Aquí sería alguien... Lo leí en un diario conservador. Mire, después de Bachelet viene algo peor, señores. Algo que se come las guaguas. El que está aquí. Ya, pero no importa. Entonces quiero decirle que en la caricatura la etiqueta me pasa... Bueno, no sé. Me resbala. No sé lo que ha comido usted, pero ese es mi problema. Mi problema es ir a la relación Enrique Jominami, que fue candidato presidencial, que tenía una plataforma, que tenía un programa y que aparentemente se está haciendo. Usted era el único que decía Asamblea Constituyente. ¿Y usted está acuerdo? En Asamblea Constituyente que 30.000 personas están participando. ¿De qué participación me habla si la gente va a conversar sobre una mesa en blanco? ¿Y quién va a recibir esas cosas? ¿Quién los va a transparentar? Todo deja una sensación... Eso es lo que usted también quería. Proponíamos otra cosa. Esta es la parte compleja de la conversación. Yo sigo siendo optimista respecto al futuro de Chile y tengo esperanza que tenemos todavía herramientas que ningún otro país del barrio tiene. Un ahorro fiscal contundente, una cierta disciplina fiscal todavía y además, un tercer elemento muy importante, no tenemos deuda pública, tenemos una deuda muy baja. Eso me quisiera despacharlo. Creo que es una discusión muy importante. Si somos optimistas o pesimistas. Yo no estoy atrevista, pero soy optimista. Páre, páre. Usted es un hombre que viaja mucho en avión. Es público y notorio, además. Yo también. Claro. Y yo hace poco estuve fuera del país, entre el 17 y el 24 de abril, y viendo un canal internacional que se llama Bloomberg, decía abajo, gobierno de Chile vende 8.000 millones de dólares en bonos soberanos. Eso no es deuda. Con eso no se va a financiar parte de la reforma porque no había plata aquí. Así es. ¿Cómo que sea? La deuda, la forma como se están deudando hoy día, el tema, el tema de la hacienda es un tema complejo. Cuidado, es complejo, pero vuelvo, si quieren permítame. Pues usted me dice que es un país que está sin deuda, no. Deuda pública súper sana. Respecto a la... Mira, Japón debe 170%, 180% de su PBI. Sí, sí. Hay países que tienen dos veces su economía. Chile debe 40% de deuda pública, estamos bajo el 50%. Deuda pública. La deuda privada es gigantesca. Chile está en condiciones y por eso todavía accede a dinero y a créditos razonables. Nuestros vecinos argentinos, porque tengo un enorme respeto, miren los problemas que tienen para obtener crédito. Hoy día tuvieron que entrar en programas de obras públicas con China por 30.000 millones de dólares para en fondo obtener los recursos que el FMI no le entregaba. O sea, todavía Chile tiene margen de maniobra, tiene todavía una economía y tiene problemas más bien parecidos a los países desarrollados respecto a los caminos que puede usar. No estamos en la hiperinflación todavía. Yo quiero decirle algo responsablemente. Yo anticipo la crisis. Creo que viene algo muy malo y yo critico... Peor aún. Sí, peor aún. Mire, ¿por qué lo anticipo? Porque creo que todos los días la moneda no se levanta preocupada de la productividad, de la competitividad de Chile, del crecimiento. Creo que es cosa leerlos. Primero se pasan enfrascados en peleas que son muy domésticas, con un gobierno profundamente extrisado por dentro, en visiones francamente antagónicas. Ok, ok. Volvamos al tema... Yo he hecho de menos lo digo toda la responsabilidad. La agenda de crecimiento, pero para todos, que es mi diferencia con la derecha. A la derecha le gusta el crecimiento para su salud. Ahí escuchó a su papá cuando era ministro de Hacienda. Pero vamos al tema de la Asamblea Constituyente. Usted tenía... Vamos a Asamblea Constituyente. Usted, yo me recuerdo a usted. Sí, total. O te haces... Sí, marcas. ¿Y hoy día qué es lo que estamos teniendo? Yo creo que la presidenta bien intencionadamente se equivocó. Convocó unos cabildos que pueden ser muy interesantes a los cuales nosotros vamos a participar y ya hemos hecho como partido fuimos el primero en hacerlo. Vamos a seguir haciéndolo. Creo que se equivocó porque la manera más simple era hacer un plebiscito como el que convocó la dictadura en el año 88. Estaba en el cuerpo constitucional ya está el plebiscito para los alcaldes. Era reponerlo lo que Valerino y Viera Gallo negociaron a puerta cerrada en el año 1889 que es quitarle el derecho a usted de pensar su país. El derecho a usted de opinar. Yo creo que devolverle la palabra a los chilenos. Y hay un mecanismo súper simple y Bachelet tiene una mayoría en el Congreso todavía a dos votos. Le faltan dos votos. No le cuesta nada aprobar el plebiscito. Claro, pero señor Enrique, una cosa es decirle a usted que nos está mirando, mire, usted cree o no cree que vamos a cambiar el principio de subsidiariedad, quiere cambiar el principio de subsidiariedad, quiere cambiar el recurso de protección, quiere usted cambiar las cosas que tienen que ver con el fondo. Pero que yo le planteo a usted, a usted diga sí o no, a dejar esta cosa abierta que la gente no opina. Si que hayan 30 mil personas participando de un total de 17 millones significa objetivamente que están ahí los que acarrean los mismos partidos políticos discutiendo. Yo discrepo de usted porque mire, los números son eso. Bueno, también cuando yo partí como candidato presidencial en enero del 2009 marcaba 0.01. Quiere decir que llegamos al 20. Los procesos se demoran a instalarse. Cuesta. Le agradezco que nos dé un minuto de hablar de Asamblea Constituyente con respeto porque las caricaturas que veo con algunos de la UDI son una vergüenza intelectual, un insulto con inteligencia de los chilenos. La constitución de hoy no es neutra, es de ultraderecha. Esta constitución de hoy que no es solamente de Pinochet es de Diego Portales también. Dice lo siguiente que todos ustedes vecinos de Villa Alemania y Quilpue no existen para Santiago. Ustedes, dice la constitución, Chile se define como centralista y unitario. Olvídense, vecinos y vecinos de la Calera, vecinos de San Antonio, ustedes no tienen derechos políticos al igual que lo dice la constitución. No, pero la constitución el decir que sea un país unitario y centralizado no significa no significa eso. ¿Cómo no? Decir que es un país unitario tiene que ver en el concepto de gobernabilidad institucional del Estado. Esa es mi diferencia. Si usted quiere tener un país, bueno, eso no significa eso. Déjeme terminar la idea de lo que propongo, que es la cosa que no quiero. Pero lo que usted está diciendo no es eso. Totalmente así, tan simple que ningún chileno ni sus nietos ni sus abuelos ni sus tatarabuelos han tenido y ni van a tener la oportunidad de decidir de qué va a vivir la quinta región de su modelo de desarrollo. Por algo, los países más pequeños del mundo, como Uruguay, los países más grandes del mundo, como Estados Unidos, como Brasil, como Francia, como España, como Venezuela, como Colombia, como Ecuador, como Perú, todo, menos Chile en este continente, menos Chile. Elige el intendente. Es un error constitucional. Entonces, eso sí me parece una diferencia con usted. Eso es lo que yo quiero cambiar. Capítulo 4, capítulo gobierno, constitución, pero eso es otro tema. El problema de Chile que acabamos de conocer es el discrepanse. Señor Enrique, definamos las cosas porque a mí me carga cuando alguien hace una cosa con todo respeto que es un poco demagogia decirle al señor que está mirando una cosa que no es verdad. Sí es verdad, efectivamente, que esta constitución no permite la elección de internet y no existen unidades territoriales geográficas capaces de administrarse por sí mismo porque es un Estado unitario y centralizado. Pero ese es el concepto. Es el concepto. Para usted es malo. Bueno, pero el Estado soy yo, pues. Claro, pero lo que pasa con este tipo de sistemas que usted quiere definir... Déjame ponerlo en lo que proponemos. Nosotros tenemos lo siguiente, que los problemas de la gente se resuelven cerca de la gente. Y lo que ocurre en Chile, que es uno de los países más largos del mundo, estos 5.000 kilómetros que tenemos de largo, tiene una cosa muy equivocada. Es que el director del hospital de Arica y los problemas de Magallanes o de Chiloé se deciden en Providencia o en Santiago o en Vitacura. Eso no ocurre. Lo mismo pasa en Argentina y aparece los chistes de los argentinos. Digo, están en todas partes pero atienden Buenos Aires y dicen todo lo cómico argentino. Es parte del debate. Justamente, no es así. Justamente, este federalismo argentino que a mí no me gusta que no lo propongo para Chile, no lo proponemos para Chile. Creemos que es un mal camino. Si me permite dar al fondo la discusión ¿es unitario o federal? ¿Qué otra diferencia? Defíname otro. Hay tres modelos. La descentralización aguda francesa que significa lo siguiente. Déjame explicarle tres cosas muy rápidamente. El camino de Chile hoy día es de 1800 y tanto. Es la constitución portaliana de Diego Portales que Alessandri validó que Pinochet validó y que el país no ha debatido qué es el centralismo. Que sostiene lo siguiente que las regiones son infantiles. Eso está escrito por Diego Portales. Son ingobernables por sí mismas y por tanto no deben gobernarse a sí mismas y les ponemos lo que se llama un gobernador como a un inspector. Y le agregaron a esto una figura de intendente como a otro inspector. Por tanto cuando hay una protesta en Chiloé o en Aysén o en Magallanes o en Calama no tiene ningún derecho autonómico esa autoridad. No tiene ninguno porque depende del presidente. Por tanto obedece a Santiago. No tiene autonomía alguna. Pasó con Concepción después del terremoto que tuvo que la presidenta dar la instrucción para que el intendente pudiera hacer algo. O sea, patético. Segundo camino es el de Chile. Hay otro camino que no me gusta y lo nombre usted es el federalismo argentino. Que es un federalismo tributario policial y que nosotros creemos que es un error. Porque por la historia también y tradición chilena creo que las regiones nuestras no pueden vivir por sí mismas. Muy simple. El PBI per cápita de Temú. Pero no es que el tiempo es muy corto. O es unitario federal. Usted me hizo un net ¿cuál es la tercera vía? La descentralización intensa a la francesa. ¿Qué es eso? Que supone eso. Autoridades electas a nivel regional. Parlamentos regionales y los servicios productivos y de innovación descentralizados. Lo que no ocurre en Chile. Le explico rápidamente. Todos nuestros ministerios están centralizados. Tienen seremías. Bueno, yo propongo que nosotros le entreguemos a las regiones autonomías políticas. No es independencia. Es decir, intendente electo con unas ciertas centralizaciones inevitables. Una, los impuestos. Yo creo que tienen que ser centralizados. Dos, las policías por el narcotráfico. No estoy de acuerdo con un sistema mexicano, americano, brasileño o argentino de cada región, cada ciudad tiene su policía. A ver, señor Carabineros correcto. Estas cosas tan de fondo, señor Enrique Gominio, que le harían muy bien a la economía y a la paz social, esas cosas tan de fondo, requieren un análisis consensuado y no disparar a la... Porque efectivamente, ¿qué saca una región con tener un intendente electo? Si el presupuesto es nacional, ¿qué saca uno con elegir un señor que va a estar sentado en el piso 19 de Valparaíso? Entiendo. Si va a ser una figura, mejor regálele un gorrito y le pone rey. Yo creo que hay tres cosas que son muy importantes. Una es que al haber democracia regional por cada región, también cada vecino va a poder elegir un modelo de desarrollo. Ese problema también es que su pregunta es cierta porque se paralizó la política. ¿Usted cree que pueden haber distintos modelos de desarrollo? Claro, pues. ¿Un país con distintos modelos de desarrollo? ¿Cómo funciona? La quinta región que la conozco muy bien por lo demás, que está muy mal dibujada entre la quinta... El interior de la quinta costa tiene nada que ver. Los problemas de salud de San Antonio y los problemas de salud en San Felipe, nada que ver. Los problemas de desarrollo de esta región es que no se ha discutido si es una región que debe proveer electricidad para el norte y para Santiago, las termoeléctricas, o debe priorizar el turismo. Es una discusión muy potente. Y la priorización de esta región no la dan ustedes, los vecinos les están mintiendo. Nunca un porteño ha decidido su modelo de desarrollo. Nunca. Castino tampoco un temukiense. Nunca. Por tanto, primer elemento donde yo disputo el punto respecto a usted. Yo sí creo que la democracia ayuda a discutir los modelos de desarrollo y mejora la democracia. La economía. Dos. Donde tengo un punto donde lo comparto. Repito, hay dos cosas que yo no distribuiría en regiones. La seguridad y como usted bien lo dice, los impuestos. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, las diferencias entre regiones pueden ser de 300% de ingreso. Tercero, y este es un tema que sí me parece importante, hay un conjunto del aparato productivo chileno desde el Estado. Y también desde el mercado que debe estar descentralizado. Le doy un ejemplo práctico de la consecuencia del centralismo. Si alguien de Punta Arena quiere pedir un crédito para emprender por 200 millones de pesos en Magallanes, va al banco. Y se define en Santa Fe. Exacto. Y usted es emprendedor, igual que yo lo fui, conocemos bien el problema de acceso al crédito. ¿Cómo que lo fue todavía es? Porque si no, ¿cómo haría funcionado? Si usted dice que usted es por ese emprendedor ha pagado las cosas, digamos. Mi productora tuvo contratos gigantescos para mi tamaño que ya no tiene. Nos quedan tres minutos, señor Enrique. A mí me gusta conversar estas cosas generales, pero no puedo dejar de al final de pegarle un... Por favor. ¿Usted cree que todo lo que se destapó en relación a Cristian Wagner a usted no lo mancha? Yo he decidido no hablar de esto más porque ya había expresado mi enorme admiración y respeto por Cristian y su honorabilidad. Yo lo conozco a su papá, a su mamá, que estudiaron en los parios de Viña del Mar. Defiendo su honra, me considero cercano, lo quiero, lo respeto y agradezco muchísimo lo que le arriesgó durante años siendo un pyme y un periodista. Yo se lo quiero preguntar directamente. Conociendo yo a la familia, ¿no está usándolo usted como los fusibles cuando se corta la electricidad? ¿Por qué él se corta y usted sale piola? No, yo lo pasado le quiero decir muy mal con todo esto. Ha sido súper duro, muy duro, si eso es lo que quiere escuchar. Ha sido francamente un asedio para más que yo... Y quiero decir algo, regáleme un minuto. Primero felicito a la prensa en general, salvo a algunos medios, porque han sido tremendamente buenos fiscalizadores. A los fiscales también tengo críticas, pero en el promedio han hecho un aporte al país. Uno siente cuando le tocan a uno que es injusto todo, pero evita en perspectiva que ha sido muy importante el esfuerzo fiscalizador. Yo le quiero decir algo, que mi dolor vale nada al lado de lo que padecen los chilenos en Chiloé hoy. Por tanto, cuando a mí me dicen ¿se siente golpeado? Sí, y... Yo entré en política para cambiar las cosas. Y... Cuando me dicen que ha sido muy duro, usted va a seguir en política y ¿por qué no seguiría? ¿Por qué Rodrigo no seguiría peleando si... Le quiero decir algo, ¿por qué no seguiría peleando si usted conoce bien esas familias? Tanto la cristiana como la mía. Muchos de ellos fueron acosados en su universidad, otros presos y torturados. Simple en simple. ¿Usted cree que una acusación de algo de lo cual yo estoy convencido que actuamos de acuerdo a la ética, a la ley, nos va a frenar? ¿Me va a frenar en esta lucha? No me van a frenar. Pero no por mí. El director nos quiere cortar esta la música que subió la música. Una cosa cortita al final. Por favor. ¿Y ahora cómo va a financiar su campaña usted? Lamento lo que ha hecho. Si me regala otro segundo el director, el escándalo a la ley de partidos que acaban de hacer, la UDI sacaba a regalar a sí mismo por ley 1.500 millones de pesos y al partido... ¿Y usted agarró cero? ¿25 mil pesos? No, no cero. No, no sea injusto. 25 mil pesos mensuales para el partido progresista. Está bien. No, no sea impreciso. 25 mil pesos. Se pueden hacer muchas cosas. Es una ironía por si acaso. Bueno, el PPD... Es una gran falta de respeto. El PPD acá dice unos dirigentes que bueno, ahí se consiguen aportes como los que ellos habrían conseguido para pagar la luz y el agua. Así que se pueden conseguir aportes. Esto, si me permite, adicionalmente, además del mensaje de esperanza y todo, es evidente que Chile tiene una enorme oportunidad de que esté en un debate incómodo, pero es sano que hablemos de la plata en la política. Era una gran toma dura de pelo lo que pasaba antes. Qué bueno que se haga la luz. Duele. Es incómodo. Pero los progresistas podemos decirle algo. Nunca hemos transado una sola. Coman nuestras convicciones. Seguimos defendiendo lo que usted repite con velocidad por su entrevista que el fin de la AFP y todo eso, pero no es un eslogan. Ok. Es una convicción. Muchas gracias, señora. A usted. Espero poder continuar viendo lo que persevere en sus deseos y un gusto tenerlo por acá. A usted. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, y usted sabe cómo es esta entrevista que aquí se pregunta sin pelos en la lengua y el que viene aquí sabe a lo que viene. Como a usted le gusta, como a mí me gusta. Que estén ustedes muy bien. Gracias. 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 Gracias.